Gracias por ver el video Gracias 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 Quería que fuese especial La próxima líder del clan Quería que fuese como él Menos mal que no fui Ahora estoy bien Estoy en paz ¿Crees estar escapando? No No estás haciendo otra cosa que correr hacia tu destino Sos la piedra que cae en el estanque Y es atraída al fondo por su propio peso Es inevitable Están acá No todos se quemó en ese incendio El legado de tu padre vive en vos Gracias 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 Nosotros venimos por ella Y todos los que se interpongan van a sufrir la furia de la pluma negra El clan de la lluvia se interpone Ah 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 ¡Ah! Movimiento técnica Movimiento técnica Movimiento técnica Perdido entre la ciudad No quieren saber ni pa' dónde va Todos son movimientos técnica Movimientos técnica Movimientos técnica Movimientos técnica Perdido entre la ciudad Movimiento técnica Movimiento técnica Movimiento técnica Movimiento técnica Movimiento técnica Perdido entre la ciudad Movimiento técnica Movimiento técnica Entré al metro de día y salí de noche Siento la mirada de la policía Sangre y cerveza fría La camisa desprendida La cabeza está volada Verna y su vela La gente llora su novela Se mueve en la espalda No drama Fala rápido No entendo nada La calle garrua donde todo pasa El cielo oscuro La nube baja Siente las heridas Pensando en la técnica ¡Ah! ¡Ah! Cada movimiento técnica Siempre a la vista La salida más cercana Hay humo en el aire Creo que te... ¡Ah! ¡Ah! Jugando palabras cruzadas Corazas de hierro La mierda no pasa Lo que habla pesa Ropeando tablas sin veredas Quiero ver la verdad Aunque duela Aprendiendo mi técnica ¡Ah! ¡Ah! Todos son movimientos sin técnica ¡Ah! 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 Perdido entre la ciudad ¡Ah! 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 ¡Ah!